Al fallar una demanda en contra de la nación, el Consejo de Estado cuestionó la forma en que se adelantan las investigaciones en los denominados falsos positivos. Señaló que según varios casos analizados, tanto en el ámbito penal como en el administrativo, se podría establecer que existe un modus operandi en los falsos positivos que consistía en la muerte de ciudadanos en condición de discapacidad, enfermedad, indefensión y su presentación como miembros de grupos armados ilegales para acreditar resultados militares y obtener beneficios. El alto tribunal va más allá y afirma que existe un interrogante sobre el hecho de que si por ser miembros de grupos armados ilegales no se tiene derecho al debido proceso y a la defensa, sino de una vez disponer de la vida de la persona. Cuestionó que las instituciones han entendido como legales las bajas de la guerrilla por el solo señalamiento de la fuerza pública, absteniéndose de adelantar y exigir investigaciones.